Hola, que tal mis amigos, me da gusto darles la más cordial bienvenida a uno de los eventos más importantes de esta empresa. La compañía disquera más joven de Latinoamérica, Discos Barajas, tiene el orgullo de presentar a su artista exclusivo, el compositor y cantante de éxitos internacionales, Ricardo Velázquez y los telefonistas en vivo. También anuncia la contratación especial de su nuevo baterista, Pedro Sánchez, quien fuera el baterista de los buquis. Espero que sea un evento inolvidable para todos ustedes, que lo disfruten al máximo. Son los deseos de esta empresa, Discos Barajas y sus amigos, Grupo Los Telefonistas. ¡Suscríbete al canal!